En este episodio hablaremos de cómo una persona común y corriente, tan común y corriente que es uno de mis mejores amigos, logró traer a personajes como Salma Hay, como Jennifer López, Mac, Anthony, Madonna y muchos otros personajes a un lugar modesto en West Los Ángeles, en un lugar de té increíble. Y todo esto aplicando herramientas de marketing y de branding. Él es una persona que ha hecho milagros con eso, ha llevado restaurantes de la nada, a vender 10 veces más, ha logrado resultados increíbles con estos conceptos simples que lo fascinante es que cualquier persona los puede aplicar. Hoy tenemos a Edgar Betia y a Sebastián Gaviria, uno de sus socios, que nos hablarán de estos fascinantes conceptos. No te pierdas de este episodio espectacular. Hola, mi nombre es Gladys Javilán, tengo 53 años y trabajo en una entidad del sector público. Y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto, con Carlos Devis. Cuando yo escucho a una persona decir que es que no tengo contactos, es que yo vengo de una familia muy pobre, es que nadie me ayuda o es que yo crecí solo. Es la historia de víctima. No me interesa más hablar con esa persona porque yo sé que los contactos son el resultado del trabajo, de la estrategia, del compromiso, de la visión y, por supuesto, de la técnica. Y hoy tengo el doble privilegio de presentar a uno de mis mejores amigos por años, Edgar Betia. Lo conozco desde, uff, hace tantos años que ya perdí la cuenta, ni el abacos me alcanzas para contar los años de los que somos amigos y las aventuras que hemos tenido. Pero él ha tenido unos resultados increíbles en creando marcas, creando contactos, creando proyectos de la nada. Y con él está su socio, Sebastián Gaviria, quien también es un muchacho, no es de nuestra edad, es un muchacho, pero muy talentoso y muy brillante también en mercadeo, que es socio de Edgar. Y los dos vamos a entrevistar a Edgar en esta historia de cómo una persona desconocida, sin plata, sin contactos, latino, en Hollywood, un medio totalmente arribista, machista, blanco, logró posicionarse para llevar personas que iban a pasar su tiempo libre tomando el café en West Hollywood, en una pequeña casa modesta de West Hollywood, que él, con su socio, creó un ambiente para que las celebridades se sentaran a tener una experiencia especial que seguramente transformó la vida de muchas personas, como nos va a contar Edgar en esta experiencia. Bueno, Edgar y Sebastián, muy buenos días. Estamos aquí en mi casa en Tavares porque ellos son mis amigos y mis socios y estoy súper entusiasmado de tenerlos acá. Muy lindo acá y muchas gracias por traernos para acá, invitarnos y pasar este tiempo contigo. Bueno, y hola Sebastián. Carlos, un placer estar aquí en tu casa y un placer estar entrevistando y hablando con nuestro gran amigo Edgar sobre todas las cosas increíbles que él ha hecho en su vida. Bueno, y tú preguntarás, bueno, pero ¿para qué? ¿A mí a qué me sirve esto? De una vez te voy a decir, mi objetivo aquí cuando tú estés es que tú aprendas. Entonces lo que yo quiero es que tú pienses cómo esas estrategias que nos va a contar Edgar te sirven para mejorar tu negocio, te sirven para mejorar tus ventas, para sentir más seguridad, para que la loca de la casa no te moleste tanto. Es que yo no sirvo, es que yo no tengo, es que yo no conozco, es que yo no soy educado, es que yo no hablo bien. ¿Cómo él superó eso? Empezando por trabajar desde su propio pensamiento y logró cosas increíbles. Bueno, Edgar, ¿tú en dónde naciste? Bueno, yo nací en los Estados Unidos de papá cubano y mamá hondureña. Y entonces cuéntanos, ¿a qué edad llegaste a Los Ángeles? Bueno, yo fui criado en Honduras un poquito de tiempo en Cuba y después en Miami. Entonces, soy muy latino, aunque nací acá en los Estados Unidos. Pero me fui a California cuando yo tenía 19 años. Arranqué porque me pareció que ese era el lugar donde yo tenía que estar y allá, para allá me fui. Increíble. Y cuando tú te fuiste a California, ¿habías terminado el high school, la secundaria? High school y como un año de junior college, nada más. Perfecto. O sea, hiciste un año de college y me ha dicho esta historia, me pone más interesante. O sea, un hombre que latino llega a los 19 años y tenías mucha plata, ¿tu papá o qué? No, no, no. Mi papá trabajaba como cualquiera. O sea, nunca me sentí como que me faltaba, pero eso es más la actitud del hogar que cualquier otra cosa. Pero no, me llamó la atención y yo sentí esa llamada de California, lo atractivo, lo que era, el estado de oportunidad. Y yo quería crecer, quería desarrollar. Yo siempre digo que yo sufro por una cosa que es terminal, que es la curiosidad. Yo sigo siempre una persona muy curiosa, nunca me siento cómodo sin saber qué está detrás de esa montaña, qué viene después, qué viene después. Y esa curiosidad me ha llevado, como tú sabes, en muchas aventuras, a veces sin plan, pero las cosas funcionan, pues. Y yo aquí, mientras Edgar habla, de verdad que tantas aventuras, nosotros teníamos 25, ¿nos conocimos a los 25 años? Sí, sí, sí. Imagínate, o sea, tú ya, bueno, tú tenías 35 y yo 25 años. Sí, no, no, la calculadora no funciona bien ahora. No, 40, no. No, 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 por favor. Bueno, bueno, perdón, perdón, no vamos a hacer que alma a la... Bueno, supongamos, solo por conversar que teníamos la misma edad. Sí, más o menos, sí. Entonces, llegas a California, ¿y qué querías hacer en California? Cambiar el mundo, ¿sabes? Ese era mi propósito. Quería ser parte de algo más grande que yo, porque eso siempre me llamaba la atención, ¿sabes? Es hacer algo, hacer algo diferente. Oye, qué hermoso es ese sueño, ¿no? Y de verdad, ¿quién no quiere cambiar el mundo a los 20 años? Sí, sí, sí. Y el que no quiera cambiar es que tiene un tornillo, de verdad, porque... ¿Sabes qué? El que no quiera cambiar es que no ha mirado su corazón, porque solo se ha quedado en su mente, porque cuando nos conectamos con esa ilusión de, bueno, yo que soy ahí chiquitico entre todo el mundo, y yo, ah, bueno, pero yo puedo hacer algo diferente. Y tomas un avión en ese momento, te vas para Los Ángeles, y bueno, y yo sé que has tenido otras aventuras que ahorita no vamos a hablar, pero en otro podcast quiero hablar de esas, que fue increíble, que fue donde los dos nos conocimos y un día contamos esa historia, que es fascinante. Pero yo quiero hablar de Elixir, ¿cierto? O sea, que tú ya tenías, ¿cuántos años cuando empezaste Elixir? Yo tenía como 35 años, por ahí. Bueno, listo. Entonces, cuéntame un breve resumen de lo que tú hiciste entre, o sea, ¿en qué estabas a los 35 años? Porque lo que yo quiero es como ubicar el tipo de persona, cómo llegaste ahí, ¿cierto? Sí, tal vez era un poquito después de los 35, pero la idea es esa. Tú y yo habíamos ya hecho varias cosas, habíamos empezado un negocio, el que sigue andando en Chile, y nos fue muy bien, pero yo me enamoré, me fui a California, me casé, y entonces yo estaba buscando oportunidades, encontré un tipo que estaba vendiendo productos de hierbas, de hierbas chinas, bebidas y cosas exóticas, y él tenía una lista de clientela bastante grande, bastante importante, pero era un desastre como negocio. Entonces, yo pasé un poquito de tiempo ahí con él, pero no fue mi mejor oportunidad, y de ahí empecé a hacer otras cosas, pero con otros amigos después empezamos a lo que llamamos Elixir. Bueno, y para darle un poquito de contexto a esto, porque yo fui parte de la historia desde que Edgar tenía no sé cuántos años, pero yo lo conocí a él ya a Maduro. Fue el padrino de Carlos. Exactamente. Pero yo me acuerdo que tú, cuando tú llegaste allá, tú ya habías conocido personajes como Tony Robbins, como la madre Teresa, como Jack Canfield. No en Hollywood, pero en Calcuta, pero sí. Ah, sí, ella había ido a conocerte a Hollywood. Sí. Ah, pero ella, ¿tú la conociste en el hospital en Los Ángeles a ella, o tú viste? No, 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 yo la conocí en Calcuta la primera vez, y otra vez la vi en New York, cuando ella estaba en New York. Perfecto, entonces tú y yo habías conocido a la madre Teresa, habías conocido a Tony Robbins, habías conocido a Jack Canfield, habías conocido a muchos, no solamente habías conocido, porque conocerlos, pero habías interactuado con personajes, como por ejemplo tú me estabas contando que tú hiciste negocios con Tony Robbins. Yo me acuerdo de Jack Canfield, el de Sopa de Pollo para el Alma, que han vendido miles, son billonarios con ese libro. Sí. Yo me acuerdo de Jack Canfield tocando guitarra en el seminario de, así, o sea, ahí estábamos, éramos 100 personas, y él era uno de los que hablaba, ¿cierto? Y era ahí con su mechoncito blanco, y él ya era joven ahí, todavía tenía ya su pelo blanco, y tú tenías la capacidad de organizar eso, y fueron a conocer al presidente de Polonia en esos momentos, que Polonia estaba saliendo de la cortina de hierro, o sea, tú ya habías tenido contacto, y habías abierto puertas con personajes muy influyentes. Sí. Pero esa historia no la vamos a contar hoy, porque es fascinante. Y de raíz de todo eso fue la curiosidad, o sea, yo me metí en cosas y, ¿a dónde van? Ah, yo voy contigo. Bueno, pero bueno, pero empecemos un poquito, porque yo quiero concretar en lo del elixir. Entonces, tú tomas este concepto de ventas que estaba mal manejado, porque en últimas era un concepto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hiciste tú para hacerlo diferente? Bueno, mira, la verdad tengo que darle mucho crédito a mi buen amigo en ese tiempo, Jeff Stein, que había desarrollado marcas, y cuando le conté a él de que había este negocio, pero no era el negocio, pero era demasiado complicado, ¿para qué enredarnos con eso? Pero los conceptos eran buenos. Con él decidimos desarrollar una marca, porque ese era el enfoque, no solamente vender productos, productos es el medio a través cual podemos comunicar la marca, la esencia de la marca. Y los dos estábamos muy de acuerdo en eso, y eso fue como la base, y siempre como la estrella norte del negocio. Él no era socio, o sea, ustedes dos compraron negocio. No, no, como un año después estuvimos hablando, y él había leído un artículo de que la medicina china estaba agarrando popularidad, y me dijo, ¿tú todavía estás metido en eso? Le digo, no, dando otra cosa, pero qué tal si nos metemos en eso, a ver qué pasa, y de ahí arrancamos. Bueno, pero vamos a la carne, ¿cierto? Listo, tú creas el negocio, y creas, yo me acuerdo, en esa pequeña casa de West Hollywood que yo conocí, que en ese momento no era lo que es ahora, porque era todavía más rústico, ¿cierto? Era más cruda, o sea, era Hollywood con una parte desarrollada en las montañas donde vivían los artistas, en el centro como la parte turística, ¿cierto? Y esta parte que era como todavía medio popular, ¿cierto? Sí, como en la sombra de Beverly Hills, de fondo, sí. Imagínate, y entonces primero, y entonces tú decías, voy a crear un lugar para llevar celebridades, o sea, ¿cómo fue eso? Bueno, eso también era parte, porque habíamos pensado, bueno, conocemos, porque vivimos aquí a través de contactos, conocemos gente que tiene algo de nombre, y para una marca eso es una buena asociación, entonces decidimos, este es el lugar apropiado para arrancar el negocio. Y por qué no, y por qué no, no Beverly Hills, o por qué no algo que es súper... Bueno, sí, bueno, ¿sabes qué? Por eso, ya Beverly Hills está muy establecido, y para una marca nueva que era un poquito como, como un poquito rebelde, un poquito fuera de las normas, tendría que ser en West Hollywood en ese tiempo, o tal vez en New York, o tal vez en San Francisco. Esos eran los lugares en donde cosas interesantes están pasando. Ah, ya, perfecto. O sea que tú, en vez de ir a donde Me Too, donde va todo el mundo, dijiste, bueno, ¿qué es lo diferente? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedo convertir? Porque además, un local ahí en West Hollywood es, no sé, ¿qué porcentaje más barato que en Beverly Hills? Bastante, pero igual era bastante, porque mi socio me llamó un día y dijo, mira, apareció esta casita, que está entre todos estos edificios y negocios y todo, pero por ser una casita ya de 70 años, casa, la iban a tumbar, pero nos alquilan el sitio. En ese tiempo era como 15 mil dólares al mes. ¡Wow! Y teníamos 24 horas y nos comprometimos y decimos, bueno, ya, ¿qué negocio? Tenemos que decidir ya en qué negocio estamos, porque ya empezó el reloj. O sea, compró la silla después del caballo. Así fue la curiosidad otra vez. Sí, sí. O sea, ¿cómo crea un problema para después saber si el problema puede ser una oportunidad? Despejó la creatividad, es decir, por decir algo. Bueno, me duele el estómago, ¿listo? Entonces tú, no estamos hablando aquí de estrategia todavía, estamos hablando de los impulsos. Bueno, pero por eso somos amigos, porque nuestro éxito y nuestro fracaso ha sido porque hemos sido impulsivos. Y tú reconoces el proceso bien. Sí, mira, mira este día que tengo aquí, y este flechazo que tengo aquí, ¿te acuerdas? Pero bueno, hay unas que nos han salido bien, ¿no? Sí, bueno, eso, otro episodio. Bueno, entonces tú coges esta casa y de verdad, ¿cómo empiezas a llevar personajes como Cameron Díaz, Julia, Robert, McRion, de Paul McCartney, ¿cierto? A este lugar. Mira, sabes que todo empieza con el concepto. Y esto te lo digo porque simplemente por el hecho que lo hemos hecho varias veces ya. Lo hemos hecho hasta con clientes, porque aprendí mucho de esta experiencia. Y lo he repetido varias veces, no tan grande como este fue por renombre, pero desarrollando marcas. Todo tiene como una base en conjunto, en común. Y lo que era importante para nosotros era que primero decidir cuál es la misión de esta marca. Y decidimos, mira, esta es una marca de estilo de vida. Y definimos, es para las personas que no quieren pasar el tiempo de ir a un campo, a vivir todo verde y todo lo demás. Estamos en medio de la gente que trabajan 25 horas al día y se queman y se funden y no van a quitar el pie del acelerador. Pero para esas personas necesitan cosas, herramientas, lugares, experiencias que les ayudan a no quemarse por completo. Pero para encontrar momentos de paz, cosas que les ayudan a su salud y así. Entonces ese era el cliente que habíamos definido. Y el segundo fue que no queríamos simplemente inventar algo. Porque muchas marcas lo inventan, sacan un cuento del aire y no tienen nada de profundidad. Queríamos tener algo que realmente tenía un fondo clásico, tradicional. Y por eso nos gustó eso de la medicina tradicional china, porque tenía como 5.000 años de historia. Y unas historias tremendas. Pero también lo modernizamos. O sea, no tenía productos de animales, todo orgánico como se podía encontrar. Y todo lo presentamos de una forma que es auténtica, pero adaptado, cruzando el puente y llegando a donde viven las personas. Es el clientel nuestro. Porque mucho de lo que vendíamos se podía encontrar en lo que se llama Chinatown. Siempre en la comunidad chino, en que los tienen todas las ciudades. Pero a mucha gente, como es tan diferente, no confían, les da miedo. Entonces nosotros traímos lo que era auténtico al estilo de vida de nuestra clientela. Y eso, cuando empezamos a promoverlo, llegaron de la prensa y encontraron que había una historia mucho más profunda. Una misión más grande que simplemente un cuento inventado. Bueno, y antes de profundizar ese cuento, ese concepto que me parece que ahí está la esencia. Por favor, ayúdame. Estoy pensando en uno de mis estudiantes de mentoría que tiene una tienda de bicicletas, ¿cierto? Sí. En Bogotá, otro estudiante que tiene una fábrica de ropa para empresas. ¿Cómo una persona como ellos puede utilizar esto que nos acabas de decir? ¿Cuál sería, cómo los ayudaría esto que tú me estás diciendo a hacer su marca única o diferente? Sí. Mira, todo, todo, todo. Cualquier idea que alguien genera tiene una base auténtica, que tiene de fondo una pasión. Si uno tiene una tienda de bicicletas, bueno, ¿qué es lo que significa eso? El ejercicio, la salud, el compromiso a vivir una vida plena y tener una vida que uno está en frente de todo y le da a uno esa salud para poder hacer más cosas para el beneficio de su familia, de su comunidad. Amárralo a algo mucho más profundo que ya existe. No tienes que estar inventándolo, pero ¿cuál es la pasión que te llevó a eso y no a pintar cuadros o hacer otra cosa? Algo te inspiró y a eso tienes que hacer la tarea de buscar la razón por qué existe. No lo material, sino la esencia. Y sobre esa esencia, todo lo transmite esa esencia. Cualquier producto, cualquier servicio, es en servicio a esa esencia. Y es hacerse la pregunta, como, ¿por qué hago esto, cierto? Porque en últimas, si yo digo, voy a vender equipos de bicicleta más baratos, bueno, eso es babosa, ¿cierto? Pero si yo digo, no, yo quiero ayudarle a las personas que montan en bicicleta a tener una mejor experiencia, que su bicicleta les dure más, a que sea más segura su experiencia, ¿cierto? Y puedes crear una misión, algo mucho más profundo para las personas que compran lo suyo. O sea, una llanta de respuesta. Lo compran de ti y no de otro, y no importa el precio una vez que empiezas con esa habilidad de comunicarlo. Mira, por ejemplo, si uno tiene eso de bicicletas, uno puede decir, mira, lo que nosotros estamos aquí también apoyando es el, 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 estamos preocupados por el medio ambiente. Y empezar a alinearse con algo, y puede ser que eso es lo tuyo o no, pero la idea es encontrar lo que te motiva a ti y que eso sea la fundación. Mira, te digo como ejemplo, tú puedes ir a una tienda y a ciertas tiendas entras y te venden baterías, te venden cosas para tu cabello, te venden una botella de agua, te venden un encendedor, porque son cosas de conveniencia. Esas no son, no es una marca. Aunque tiene una colección de cosas, simplemente está ahí porque simplemente llegaste y es conveniente. La diferencia es cuando, digamos, cuando tú entrabas a Elixir, cada cosa, y vendíamos ollas para hacer té, velas, cosas de arte, pero todo era como un estilo de vida. Tú podías caminar por cualquier parte de la tienda, encontrar diferentes productos, pero cada cosita que tú lo tocabas era como una clave que te contaba la historia grande, superior. Y entonces había una congruencia importante. Entonces, eso se transmite y el cliente ni se da cuenta, pero siente que hay algo especial ahí. Y eso se puede hacer con cualquier tienda, haciendo la tarea de buscar cuál es la esencia y cómo conecto este producto a esa esencia, con la historia, con la presentación. Genial. Ya has tocado ahí otro punto fundamental, fundamental que muchas personas desconocen en el proceso, que es la congruencia. Porque en últimas, yo puedo tener la historia y estoy pensando, por ejemplo, ahorita en el señor que vende los uniformes. Entonces, si yo digo voy a vender uniformes, pero yo quiero que la gente se sienta bien vestida, que se sientan orgullosas de su marca, que se sientan que tienen una calidad conveniente y todo esto, y le pongo un cuento. O, por ejemplo, nosotros vendemos aquí finanzas personales, pero para mí es transformación de vida, es mejorar la relación con la familia, es liberarme de la esclavitud, de la trampa de la rata, porque la mayoría de la gente trabaja como locos y no logran los resultados. Porque yo he estado ahí muchos años, más de los que hubiera querido, pero ahorita cuando yo lo descubro, yo lo convierto en una misión y la misión trasciende mi negocio. Pero el punto es, cuando tú hablas de la congruencia, ¿qué quiere decir la congruencia? Arnold, háblanos un poquito más de cómo puedo ser más consciente de ser congruente. Bueno, como hablamos, como primer paso, identifica la esencia, ¿ok? Y sobre eso empiezas a, los elementos que cuadran con esa esencia se presentan, se vuelve algo obvio ya que tienes esa estrella norte y la cosa se alinea o no. Pero fíjate, algo que hago con mi socio ahora, Sebastián Gaviria, con muchos clientes le ayudamos con lo que es un style guide, una guía de estilo. Y lo menciono porque en un tiempo, otro negocio que arranqué, en un tiempo yo con mis socios gastamos como un cuarto millón de dólares para que arrancaran la marca con el guía de estilo. Sin producir el primer producto, habíamos gastado cuarto millón de dólares para identificarlo. Ahora, ¿por qué es importante todo eso? Es porque te llegan miles de mensajes cada día, de todos, todos los ángulos, de todas fuentes, miles de mensajes y todos están compitiendo para tu atención. Cosas llegan con escasez o amenaza o por oferta, pero te llegan miles de mensajes. Y cuando tú estás ahí tratando de promover tu producto, tu mensaje, es como una estación de radio que es muy débil tu señal y está rodeado por señales de unas emisoras enormes. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas pelear, luchar para que tu mensaje llegue a tu clientela, a tu audiencia? Y el factor más grande es esa congruencia, que el mensaje sea consistente siempre. Hay gente que pone un aviso que tiene ciertos colores, se mide una forma, ni si vas a la página de Facebook y tiene otro mensaje. Si vas a Instagram, es otra cosa. Si vas a la página de web, es otra cosa todavía. Y cada anuncio lo inventan como nuevo, en vez de tener una congruencia. Porque imagínate, la persona que está mirando su teléfono, moviendo la pantalla, ve montones de cosas, esa persona no está pensando, ¡Wow! Este aviso que estoy viendo, esto tiene que ver con aquel otro que no tenía nada que ver. Nadie te da ese lujo de tanta atención, de tanto pensamiento. La congruencia tiene que ser 100% alineado a la misión y con los elementos, la disciplina de los elementos de diseño, que es el Style Guide. Y te digo, eso te va a dar una ventaja enorme, porque como es el mundo hoy en día, por el hecho que todo se ha emparejado por el Internet. Tú tienes igual de llegada a un cliente que Coca-Cola o Nike o cualquier empresa enorme. O sea, cuando están en esa pantalla, tu aviso es igual de tamaño, tiene igual de potencial de llegar al cliente que una marca ya establecida. ¿Qué ventaja tienen ellos? Es que ellos mantienen la congruencia. Entonces, cada vez que tú ves un aviso de Nike, ni tienen que contarte toda la historia de Nike, porque ya lo tienes grabado en tu mente, nada más tienen que mostrarte la flechita e inmediatamente ya estás en esa onda. Tú puedes hacer lo mismo con lo tuyo, con la congruencia, con diseño, con estilo, con la disciplina de mensaje. Y ellos, ahorita que tú hablas, ellos no venden un producto, es una experiencia. Nike, Coca-Cola, la chispa de la vida, es una experiencia. Porque cuando vemos las colas normales, otras sodas, son aburridas, ¿cierto? Porque es agua, pero Coca-Cola, así yo tengo en mi cabeza. No, es puro mercadeo. Cuando yo veo el rojo de Coca-Cola, lo veo diferente que el rojo de una cola convencional que no tiene el poder de mercadeo y la congruencia y la venta de la experiencia de ellos. Entonces, y esto puede ser válido para alguien que sea un empleado, ¿cierto? Una persona que trabaja en una empresa puede convertir su trabajo con una misión personal. 100%. Y también no solamente es de que Coca-Cola no solamente está colocando una botella con un rojo o otra botella con otro rojo. Es la congruencia. Todo siempre es el mismo color. Así cuando ves ese color, tú inmediatamente asocias el rojo con la Coca-Cola. Y cuando nosotros trabajamos con clientes, yo pagué cuarto de millón de dólares para aprender esta lección. Pero te digo, sabiendo lo que sé ahora y cómo se abecean ahora, son cosas que hacemos con clientes que de fondo eso no cuesta nada. Hacer un poquito de estudio sobre el tema, te puedes poner en el mismo plano que cualquier marca, cualquier marca, si hace las cosas así, así bien pensado y organizado, con congruencia. Bueno, yo le digo Betia y él me dice Davis, ¿cierto? Bueno, cuéntanos un poquito cómo lograste llevar a estas personas. Porque sí, yo puedo decir, no, es que yo soy amigo de un amigo, de un amigo, pero de ahí a que esa persona, Jennifer López, vaya a gastar una hora yendo a West Hollywood a sentarse a tomar un té en mi lugar. Y así fue como conocí a Mark Anthony, porque ella estaba comprando en la tienda y él sentado atrás en el jardín, o sea, tomando un té y esperándola y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo hiciste para que fueran? O sea, cuéntanos desde cero cómo Edgar Betia, Carlos Davis o Pedro Pérez, ¿cierto? Porque en últimas tú eras una persona normal, no tenías ninguna reputación extraordinaria. ¿Cómo hiciste tú para llevar a esos personajes? Y no solamente para llevarlos, sino llevarlos una y otra vez y a todos ellos, porque son muchos. Sí, la verdad, son muchos. Y tuve la oportunidad de conocer mucha gente muy, muy buena como personas, o sea, y que al final están en la misma lucha que tú y yo y cualquiera. Exacto. Simplemente a otro nivel y con mucha, o sea, con mucha presencia en fama, mucha fama. Pero de fondo suben las mismas cosas. Exacto. Mira, hay varios trucos, ¿ok? Lo que hicimos con mi socio en ese tiempo, Jeff y yo. Primero, es esencial la esencia, la congruencia. Todos los primeros puntos grandes que hablaba. Porque sin eso, la verdad, simplemente estás vendiendo otra cosa que pueden comprar en cualquier otra parte. Porque, o sea, no hay nada tan, tan, tan nuevo, ¿sabes? Es simplemente la forma como se presenta y la experiencia que presentas que es diferente que cualquier otra. Eso es lo que lo diferencia. Y cuando empezamos a presentarlo, invitamos, hicimos eventos, invitamos ciertas personas. Y un día, por estar en West Hollywood, apareció un muchacho que en ese tiempo estaba, era, se llamaba Brendan Fraser, que en ese tiempo era famoso, era el papel de Tarzán, súper popular, había salido. Y él apareció el primer día que abrimos las puertas. Y empezó a hablar con él y, wow, ¿qué es todo esto? Y podíamos contar la historia de la marca, de la experiencia. Y hasta él escribió un artículo que salió en un periódico de la industria, The Hollywood Reporter, lo escribió. Pero lo importante ahí, Edgar, es de que tuviste la oportunidad con esa persona de contarle tu historia. Eso. Entonces era el truco de qué era lo que esa persona iba a ser tu mensajero y encontraste un canal para tú poder llegarle. Exacto, él entendió la misión y entonces él lo tomó y él fue el que escribió ese artículo, ni se lo pedimos. Nunca hubiera funcionado si se lo pedimos. Sí, no, nunca hubiera funcionado, pero es porque habíamos hecho la tarea de hacer las cosas bien, porque él inmediatamente entendió, porque él tenía sed, podía haber parado un café ahí, tomando Coca-Cola, un té y ya, punto. Pero entró en nuestra tienda y entró un mundo nuevo. Tener esa historia siempre a tus manos, de que no sabes a qué persona vas a tener al frente, cómo contarle esa historia para poder hacer un impacto en esa persona, que es la que se va a encargar de llevar tu mensaje. Y un elemento que para mí es muy valioso en las cualidades de Edgar es la obsesión por el detalle. Cuéntanos un poquito la importancia del detalle en ese proceso. Mira, todo eso vuelve otra vez al punto de la congruencia. Todos los detalles, en todos los productos que tenemos en la línea, como 150 diferentes productos, bebidas, cosas como pastillas y tés y todo, pero la congruencia de tener la marca, el dibujo de la marca, siempre en todas las etiquetas, en todas partes. Pero esos detalles que se cuenta la historia, en cierta forma, yo teníamos, por ejemplo, una bebida que era para energía y había una descripción larga, pero después estaba escuchando el cantinero, que teníamos un bar que nos servía estas bebidas. Y él lo había reducido a como 10 palabras en describirlo. Entonces yo pensé, wow. Entonces mi tarea es no solamente tener la descripción profunda de todo lo que tiene y lo que hace y los beneficios, sino me tocó también escribir una descripción de un párrafo corto y otra descripción que era de 3 a 5 palabras. Porque si no, yo no lo decía, la otra gente lo hacía. Y prefiero que ellos digan al cliente mis 3 o 5 palabras, si eso es lo apropiado en el momento, que dejar que ellos lo inventan. Son como guiones de fondo. Entonces esa era gran parte también del negocio. Y te voy a contar otros trucos en cómo hicimos para que la gente llegara. Bueno, una vez que empezó a venir este Brendan Fraser, él trajo a otros personajes con él en otro día, porque habíamos creado un jardín ahí, donde se podía sentarse. Y el dueño del terreno decía, mira, ¿para qué voy a meter un jardín ahí? Necesita estacionamiento, pavimental. No, 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 no. Me metimos plantas y todo bonito, una fuente, y empezaron a llegar gente así. Y nosotros lo que hicimos fue que también le contamos, este es un truco, le contamos a gente que conocíamos que eran periodistas en esos Hollywood Reporter y toda esa cosa, que le encanta saber quién está haciendo cuál cosa y todo lo demás. Pero el truco es, nunca lo dijimos en el record, nunca apareció en el artículo. Edgar Betilla dice tal cosa sobre tal persona. Pero la cosa es que es un huevo, porque las personas famosas quieren aparecer en esos periódicos, siempre en buena luz, ¿no? Entonces, es un círculo, todos se van beneficiando, pero nosotros nunca pegamos fotos de la gente famosa que llegamos. Siempre mantuvimos esa cosa humilde. Como discreta. Muy discreta. Entonces, podían llegar cualquier persona, si llegan personajes bastante importantes, sabiendo que aquí nadie les iba a molestar, primero. Y después tuvimos una relación con la prensa que nos llamaban, y salimos cada mes en alguna revista o en algún periódico internacional, The London Herald, The New York Times, Los Angeles Times, revistas grandes e importantes, y nunca pagamos por ningún aviso, nunca. Pero era porque tuvimos, también mantuvimos las relaciones con los periodistas, porque al final, ellos querían ir a la casa de las cinco también, como todos. Entonces, si lo hicimos fácil para ellos, ellos sabían que una vez, dos veces al mes, nos llamaban. ¿Y ahora quién apareció? Bueno, no lo escuchaste de nosotros, pero te cuento. Y sacamos la lista. Y ellos, felices. Y los artistas, felices por aparecer, porque están en la vanguardia de las cosas, un lugar que ahora era super hip por como diez años. Y eso se mantuvo así. Y cada vez, mi socio y yo, al principio tenía la oficina atrás, y cada vez que entraba un artista, alguien famoso, mirábamos adelante, hicimos, ¡cha-ching! Que había subido el valor de la marca por X, ¿no? Bueno, Edgar, y para ir cerrando esto, danos unas dos o tres claves para que Carlos Davis o Pedro Pérez o María Rodríguez, que estamos escuchando esto, y dicen, no, pero fascinante, ¿cómo yo puedo llevar mi marca a otro nivel? Dame tres o cuatro claves sencillas para que lo podamos hacer. Algo seguramente que tú hablas, Davis, es la diferencia entre lo urgente y lo importante. De esto lo que estoy hablando, según mi punto de vista, es lo importante. En cierta forma es lo más importante. Porque si no, es como que te estás tratando de llenar un globo con aire que tiene un montón de huequitos, y soplas, y soplas, y soplas, bastante crece en tamaño, crees que ahora lo estoy superando. Pero al final dejas el esfuerzo y se vuelve a caer. Si haces las cosas correctas, con la esencia, identificándolo, alineándolo contigo, y encontrar cómo comunicar eso para que tus empleados, toda la gente, hasta tus clientes, se vuelven como los evangélicos de su marca. Son los que transmiten la información, especialmente hoy día, que no lo teníamos en ese tiempo. Las redes sociales, tú puedes utilizar. Es la mejor forma de promoción. Porque la gente no creen en avisos, pero creen al amigo que le dice, mira, saque, fui aquí a comprar mi bicicleta, y te digo, esta gente son lo máximo. Sí, y porque yo soy así también. Yo prefiero hacer negocios con personas que tienen una sinceridad, una pasión por lo que están haciendo, porque yo sé que yo soy el beneficiario de eso. Genial. Entonces, es realmente enfocarse por ahí en el cliente, enfocarse en el servicio, enfocarse en la calidad, que eso es importante y no es urgente, pero eso hace la diferencia. Bueno, Edgar, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Fue espectacular. Vamos a hacer varios episodios con ellos, y realmente me siento muy orgulloso. Y bueno, Edgar, la última, la última, si tú pusieras una frase en una carretera que la viera muchas personas, pues que le ayudara a mejorar su marca, a mejorar y a monetizar su marca, porque eso es lo que a ustedes le ayudan a las personas, a crear su marca y a monetizar su marca, ¿cómo, qué frase pondrías, una frase corta que le ayudaría a las personas? Bueno, voy a repetir lo que dijo Jim Barksdale una vez, que dijo que lo más importante es mantener lo más importante siempre como lo más importante. Genial, genial, exactamente. Y una de las cosas del pensamiento inversionista es aprender qué es el pensamiento, cuál es el pensamiento importante, y por eso tú te estás educando con esto y aprendiendo qué es lo que tienes que ver y cómo ver tu vida de una forma diferente. Entonces te agradezco que hayas estado acá, espero que, como para mí, haya sido una reflexión maravillosa, y recuerda que tienes todo lo que tú necesitas para lograr lo que quieres, que lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Muchas, muchas gracias. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestra que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.